Al buen entendedor se lo digo siempre en pocas palabras, ¿de qué estamos siendo testigos? ¿De un acto político? Como dice el presidente, no, discúlpeme, esto tiene mucho más que política. Los presidentes municipales tienen la primerísima responsabilidad ante ustedes, ante mí, ante todos. No hay mexicano que no viva en un municipio, es la división fundamental de nuestro territorio y los alcaldes son los primeros golpeados por la concentración del poder que está llevando adelante la cuarta transformación. Sí, el presupuesto cada vez más se hará raquítico y los municipios serán los grandes perdedores. Y esto implica como consecuencia natural que los alcaldes, ellos y ellas, estén desesperados. No saben qué van a hacer, ni cómo van a pagar la nómina, ni cómo van a mantener los servicios elementales. ¿De qué le estoy hablando? Recolección de basura, alumbrado público, pavimento, hay que tapar los baches, hay que tener con un mínimo de decencia los panteones municipales. Y lo más importante, hay que tener policía municipal. Y mire, llevamos años sufriendo por la inseguridad, la violencia y la brutalidad del ambiente en el que vivimos. Unos más y otros menos. Pero es el municipio el primer responsable de darnos todos estos servicios. Además de facilitar trámites para abrir negocitos, la gente abre su negocio en su municipio. Y así está constituido el grueso de la iniciativa privada en este país. No todos son grandes empresarios, no. El que pone su tortillería, su tienda de abarrotes, el que pone con su familia un negocio de venta de frutas y verduras. Así es la mayoría de la economía mexicana. Y el primer contacto es el municipio. El tema no es menor. En la medida en que pase el tiempo, y estoy hablándole de que el año que estamos viendo apenas es el primero de la cuarta transformación, veremos cómo los recursos cada vez más se constriñen. Y los alcaldes estarán desesperados porque no sabrán de dónde echar mano para pagar su burocracia y también para hacer un mínimo de obra y para garantizar servicios de salud elementales. Y para todo se dependerá del gobierno federal. Cada vez más y más concentrado el poder y las decisiones. Por eso van y protestan. Y lo harán otros, ¿eh? Los alcaldes de Jalisco están hablando con el gobernador. Y el gobernador, como lo harán los otros gobernadores, les está diciendo que no hay dinero. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues acudir a protestar. O formarse en la Cámara de Diputados o tratar de encontrarse, como lo hicieron aquí y en otros estados, con el secretario de Hacienda. Y los alcaldes tienen la enorme responsabilidad de mejorar sus ingresos, pero no será solo cobrando más y más impuestos. El problema no es minúsculo, por el contrario, es enorme, mayúsculo y cada vez se hará más agudo. Así que la respuesta del presidente, en el sentido de decir que se trata de un acto político, de una provocación, no nos ayuda mucho. Mal pintan las cosas en la relación del municipio con la federación. ¿O no somos una república federal? En fin, estamos dando hacia atrás los primeros pasos de transformación en materia de garantía del municipio.